Lo firmé y ya, o sea, regresé a Monterrey un mes y luego ya me fui dos meses ya a agancharme ahí, a quedarme dos meses en el estudio. ¿Y tú grabaste solo? Sí, ¿mó? Hiciste todo, todo, música y... No, 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 la música la hizo Mauricio Garza y él se, él le corrió a cargo de él toda la producción, toda la grabación y todo el rollo. Sí. Y yo pues escribí todas las letras ahí en Los Ángeles, no sé, no hubiese ni una letra de las que ya tenía escritas, hace cuentos. O sea, dije, no, pues quiero hacer algo, pues chido, más a mi estilo, así, y pues salió algo chingón, ¿no? Porque pues se nota luego lo que es la pura fiesta. Sí, ¿no? Y es bien importante en el hip hop el lenguaje, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? De lo que se está hablando. Mira, tengo aquí ya lo que es el disco que estás presentando, este, y veo que son varios los temas. Quería recordar alguno donde empiezas a hablar de... Todos son vivencias, ¿no? Son situaciones de calle, ¿no? Este, aparte de, por supuesto, de la misma fiesta, ¿no? ¿Eso es lo que te inspira? ¿O eso es lo que quieres proyectar, lo que estás viviendo? Pues lo que quiero proyectar es lo chido de que me pasa, ¿no? O sea, digo, también me pasan cosas malas y aburridas y así, pero no voy a ponerla, ¿no? Sí, o sea, lo que quiero, lo que me gusta a mí es hacer música para... Cuando yo estoy de fiesta digo, pues, ¿qué estaría chido escuchar, no? O sea, ¿qué estaría chido, por ejemplo, cuando estoy cotorreando con la banda, pues me salen ideas como la internacional, pues fue porque... Pues todos los días ahí en las redes sociales es de Argentina y de Guatemala, de Costa Rica y Raza, y pues te quedas cabra, ¿no? Chavitos de, soy tu fan, lo que quieras, y la chingada. De otros países, entonces decidí por eso hacer, por ejemplo, esa canción. ¿Y la vida loca? La vida loca, pues porque estando allá en Los Ángeles conocí un chorro de raza, pues que andan allá de mojados y que se la están pelando, ¿no? Machín. Entonces me pareció, pues, un buen tema para la canción con Jaque, ¿no? Claro. Jaque, un desaico que es camarada chido y se portó chido ahí para hacer la canción. Pero obviamente no tiene ninguna alusión a la vida loca de Ricky Maldi, ¿no, Viver? Jaque, jaque, jaque. Diga, que se me hace que aquí en Sony se la pusieron. Jaque, jaque, jaque. Jaque, jaque. Pero hay esta de Serenata Rap también, ¿no? Que es esta parte festiva que traes, ¿no? De desmadre, ¿no? Sí, la de Serenata Rap, pues, esa se la escribió una vecinita que tengo ahí por la casa, que nunca me pela. Jaque, jaque. Jaque, jaque. Jaque, jaque. Si no es este pinche macuarrón, ¿no? Jaque, jaque. Quedó chingona, ¿no? Digo, cuando Mauricio hizo ese beat, pues, sí, fue como que, ay, güey, ¿qué onda con ese beat? O sea, sí, no le cabía ahí, puro pinche cochinero acá. Jaque, jaque. Tenía que hacer algo diferente y está bien, ¿no? Digo, a la raza le está gustando un chingo más de lo que yo pensé. Yo dije, nah, a la raza va a decir, está ahí en pata, pero le está gustando un chingo, ¿no? Sí, está jalando, conectas, ¿no? Finalmente. Ya te la sabes, tienes mucho tiempo ya sobre el escenario, que es ahí donde va a ser importante verte, ¿no? Ya estás girando, ¿no? Ya estás haciendo varias presentaciones, ¿no? Pues sí, acabamos de empezar el sábado, hicimos Guadalajara y el domingo hicimos aquí Los Reyes La Paz y pues tenemos unas fechas próximas, el 21 de febrero vamos para Mexicalia al Expo Tatuaje, el 28 de febrero vamos a Puebla a un festival de ahí de rap, el 1 de marzo en el Expo Tatuaje de Monterrey, dos o tres fechas que tenemos de ahí. ¿Cómo te sentiste en esta primera de Guadalajara? Pues el chingón, ¿no? Pues, al neta, pues, no, pues pinche festón, ya sabrá, ya extrañaba, ¿no? Agarramos un cotorreo, aparte que, pues, desde que sales con toda la banda y sales, ya en el aeropuerto es puro cotorreo, llegas a la ciudad, toda la raza nos trató de un chingón, estuvo chingón la fiesta desde antes del show y toda la raza, la raza respondió muy bien en el show, en los dos shows, y chingón, ya, ahí me quedé, al final me quedé con la raza ahí cotorreándola y tomándome fotos con toda la banda, echando unos tragos en Guadalajara y aquí también, en los Reyes La Paz, y, pues, está chingón, ¿no? Ahí va, ahí va el rollo. ¿Cuidaste un poco el lenguaje para tener algún tema en la radio? O sea, ¿cómo viene esta censura? No, no, o sea, ¿ya escuchaste el disco? Sí, claro. Sí, no, no, no lo cuidé, pero así de sin querer queriendo, por ejemplo, la del After Porky, resultó que no tenía ni una maldición, no sé por qué, si yo hablo de pura quebra, pero no tiene ni una maldición, y creo que también la de Serenata Rap, creo que también no tiene, pero no fue adrede, ¿no? Digo, yo siempre, pues, escribo así como me sale, pero, pues, también la de Serenata Rap, pues, no era así como, ¿qué onda, cabrón? No se podía. Bueno, pues, finalmente ya, este, este proyecto en la calle, ¿te ves tú tocando en festivales de radio, alternando con artistas pop y otros géneros? Sí, donde caiga, nada, no tengo ningún pedo, donde sea, vamos a echar de madre. Eso es lo chido. Siempre siendo tú, ¿no? Bueno, pues, un abrazo, canal, y gracias. Un abrazo, canal, gracias.